Nocturno de Esnor Rivera Se deshace en tu voz y canta Pero siempre es igual El viento desarraiga por las calles, las lámparas Y despoja de su brillo a los árboles de donde sale la madrugada Como un humo especial para los ángeles que vagan por el cielo buscando sus cabañas Tú a mi lado sentirás que es la hora de andar despiertos Balanceando la estrella con que se atrae el mar hacia los parques Se deshace en tu voz y canta Y una vez más sucede que los ríos arrastran las paredes Y hacen crecer la hierba con sus insectos Levantan a su paso las colinas Cuyos fuegos incitan a los grandes pájaros a emprender otro vuelo desde el tierra Tú a mi lado pensarás que es preciso detenerse con un pañuelo en lo alto En las esquinas donde los barcos lloran para zarpar hacia las catedrales Se deshace en tu voz y canta Después nada estará en su sitio Y en los bares que empujan sus puertas hacia el alba Y en los museos que echan a volar sus campanas Con su cortejo ciego de ratas y de orejas Se podrá sospechar que entonces hubo fiestas En donde las mujeres con un timbre Señalaban la hora de herir a los ancianos Tú a mi lado estarás respirando desde la distancia que abre el sueño Y yo te tocaré las mejillas con vapores y neblinas de vino Para que la noche detrás de tus ojos siga cruzando el ámbito del día Se deshace en tu voz y canta